Bonito Dice la banda Samurai El más sabroso Como dicen los huesos Ahí El más sabroso Es Bonso Vila Pedillo de la selva El éxito del pie El más sabroso El increíble sonido Samurai Es Otro rollo Sabroso 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 Venga Sórano El Grupo Jujuy Ese genio La banda Pacheca Negros de Alceseca El Vampiro Banda Unida Loques de Alceseca Y Soreros del Barrio El Pachito el Fantasma Final y Bajo La gente de Miravalle Hoy El Increíble sonido Samurai Vamos gozando Van el huesos 1, el 2, el 3 y el 4, el 5 y el 6 El hueso Fobi El hueso es 12 El papacitos de la cumbia Así Van Luisito Samurai Cumbia 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 Ahí va El increíble sonido Samurai Es Otro rollo Valgo César Salve el Vigo El señor Damia Sobrinos Salceros El Chico Fantástico Zulina Marianita de San Matasatetela Los pequeños gemelos Santiago y Rodrigo El Choco y Sabor Mariel Bien y Moni Dan a chicas que el sabor Las y palomas divinas de sabor El Chaneque Banda Púrpura Hoy El más sabroso Mira Para César Toa la RDC A Yechunaka Hoy que la goce dos rojas Y la señora Belén El más sabroso Así Venga salud Para el balón Hermanos Niños Locos de Álamos Sabroso El más sabroso Y las chicas vagas del sabor Bien 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 Van Lupita y Payas Los pequeños Elisabeth Mónica y Ismael Inseparables de las seis Sabor Échale sabor El más sabroso El más sabroso Elisén El Tamal y el Victorín Sabroso Nenes Vale el loco De sabor allí Que desegamos un año De estar juntos Con mucho amor Para el loco Hoy Vale el for Es amor Brenda y la pequeña Geraldine Chicos Grexy ¿Han hecho un HTP? El más sabroso Sí señor El segundo Y el bueno Y chicos de la flor Vale el asbro Es amor Evelyn Su pequeña Valentina Lázaro Y es La pie Y para los cheris Junior y el perrita El más sabroso Esos burros anticristos El vení y el perro Échale Ahí viene La guacharaja Y los tambores Van a sonar Esa noche Chucky Genios y botolocos Allí en Zaragoza Va la banda burra Y el huícar Como la goza Con el Miguel El más sabroso El ojitos El cuco El edu Va la banda burra Vale el soccer Y el viejón El bóker El tigre El frentes Con los banteras del barrio El más sabroso Así Y dos rocas Y la señora Belén Para Maggi Vanidosas de la cumbia El gato Malditos Valls Vale Jopper San Paulino Xochimilhuacán Y en su cumbiazo Cucu Cumbia Cumbia ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡El más sabroso! ¡El Taz! ¡El Tazito y mi compadre chimuelo! ¡Aqueles del infierno! ¡El más sabroso! ¡Sí señor! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡El más sabroso! ¡Vamos! Porque cuando salí de mi casa mi mamá me dijo ¡Ponte tu rosario! ¡Vas a representar a todo tu barrio! ¡El Huicho! ¡Y su mamá Doña Elena! ¡El Puebla de Narco! ¡Vale Chita, el Alex y el Tocotín! ¡Ganete! ¡Allena Narco! ¡Esa noche la banda fresa del barrio de Narco! ¡Todos los chamacos de! ¡Eso es! ¡Malditos yopetos! ¡Rocky Zebra! ¡Vale Cacano, el Etebo y el Papilla! ¡El Paquito, el Pelu! ¡El Chicharito! ¡Cuate Echebo! ¡Vin hacia Campos! ¡Una cerveza, una corona mona! ¡Llegó la banda! ¡Más fregona! ¡Con los chamacos más criados! ¡De Zamba! ¡Con la esposa Mari! ¡El Pago y el Chabelo! ¡Vale Huilo! ¡Ahí va! ¡El más sabroso! ¡Como le gusta ese tema chulo y al Yair! ¡Generales de la Salsa! ¡Vale Cicario de la 14! ¡Sabor Mariela! ¡Allí en el centro! ¡El más sabroso! ¡Vamos bailando! ¡Vale Loro y sabor romano! ¡Su pequeño Brian! ¡Y el Kevin! ¡Esa noche! ¡Venga saludos para Noelia! ¡Anita recordando a las chicas! ¡Uyuyuy! ¡Zampachito! ¡Jodimihuacán! ¡Y Enrique la Pantera! ¡El más sabroso! ¡El Barbillas! ¡Muertos de la Magocha! ¡Oh! ¡A gozar con el ser Roberto! ¡Su esposa Araceli! ¡La familia Rosas! ¡Santa Cruz Buenavista! ¡Vale Stroy Grillo! ¡Primos dedos siempre contigo! ¡El más sabroso! ¡Dice! ¡Para César y la Pacería Lupita! ¡Ese Chichar Paco 315! ¡Dinacia Campos Cometines Plus! ¡Tetelita la Bella! ¡Así! ¡Ese Manolo y la Banda Burra! ¡Del sur salimos el barrio de los Panteras! ¡Llegamos! ¡Oaxacos! ¡Así nos llevamos! ¡Cuándo hay un gorilito! ¡1, 2, 3! ¡Echigosa! ¡Echigosita! ¡Todos los guajajos! ¡El más sabroso! ¡Ay, ay, ay! ¡V PVP! ¡Vincer y Cris Satinesa Guatémpa! ¡Valicito Somor! ¡Rosaura! ¡Ecardas escutando! ¡Vale VIP! ¡Ale Somor Andrea! Niños Locos de la Voz Y Nalitos Samurai Siempre con el Miguel El más sabroso Es Oteroño Qué bonito lo baila la banda El niño de la selva Yeah, 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 yeah Esta noche Sube al fai Charly El más sabroso Vamos Sube al fai Charly Todos los Charlys En Aguasanta En Secobra Todos los chamacos BBC El Caguamo Y los Primos Ley Otro pariente del compadre El más sabroso Cumbia Mi güerita de la zona sur Banda Pacheca Negros de Alceseca El vampiro Eugenio Robert El Macacas, el pequeño güerito Toda la banda que le quema las puertas al diablo Eso es Toda la maldita banda de Alceseca Todos los negros El más sabroso Bosco y Patolín Primos de la Mago Que baila bonito la banda El Taz y el Tazito Ángeles del Infierno Mi Chabaco El Tony Zamora Eliana Todos los Luquineres El más sabroso Ese Iner Araganes de la Carcaña Ese Buda y los Budas de la 25 Con sabor El Zamora y Aguasanta Y Doña Porfi Allá en el Hospital General Quesadillas y Gorditas Doña Porfi El más sabroso El Caluche y los Metálicas De la Popular Échale Venga para el huilo Y todos los infernales El más sabroso Así Esa noche para el Gabino Y todos los infernales Querubas, amor, alma El Querubas Su amor, alma, rosa Dines de Campos El más sabroso El más sabroso Vale, Chita, el Ger, el Bote, Igael Y el Tajis Siempre la mafia de Anarco El más sabroso Primas de la 25 Para Maribel Angélica Dulce Esa noche para Miria Venga para Fami Carla Primas de la 25 El más sabroso Oye Erika Para las primas de la 25 El más sabroso Banda sabrosa de corazón Dalito Samurai Su pequeña Davis El escorporón Nitro Tartis Con los forebes El 8 Cumbia El más sabroso Cumbia Cumbia El qué bonito ¿Qué desmadres de San Juan Jotichan? El Abelito Samor Nayeli Todo el pueblo sabrosote San Pedrito del Patregua Para el Esquer Para el Esquer El Chaneque No hay por presumir Por la pantalla Miguel Martínez Y los chamacos Marquedos Y sus prohibidas Las niñas de samba Que hoy Te venimos a apoyar El más sabroso Es otro rollo El más sabroso El más sabroso El más sabroso